En cabeza del formador público, Carlos Emilio Contreras Beliado. Me brindamos un fuerte abrazo para él, para un atunto a este democrático unidad de la Ciencia. También en la mesa del formato de los presentes del formato de la Ciencia Nacional y del Fogre Mojito Bando. Si así no lo hiciera, que la nación, el estado y el municipio le lo demanden. Muchos de los cuales, con su participación y apoyo, hicieron posible este triunfo de los duranguenses. Que me preparé en Durango y fuera de Durango. Ese cambio es de ustedes, de muchos que lo construyeron en décadas y que hoy es el fruto de todos.